Pues buenas tardes chicos, soy Traxo, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con Roma Y he estado mirándolo tranquilamente y creo que ya sé cómo funciona la votación del candidato, ¿vale? Y es que creo que cada candidato tiene... Bueno, creo o no, espérate que es lo que señala aquí, ¿vale? Entonces, cada candidato se le indica quiénes le están votando, ¿no? O eso me da a pensar, ¿vale? Y hay ciertos aspectos que influyen en la cantidad de votos que recibe, ¿vale? De todos los del Senado. Parece que puede llegar a recibir incluso votos de una facción que no es la suya, ¿vale? Aquí, por ejemplo, parece que le están votando 17 de la facción cívica, 5 de la militar, 1 de la mercantil, 2 de la religiosa y 5 de la populista, ¿vale? Y votan parece ser en función de su prestigio familiar, de su popularidad y de su prominencia, ¿vale? Entonces, yo entiendo que si este tío, por ejemplo, fuese un general popular... Mirad, por carisma le dan más puntos. Eso, que si fuera un general popular seguramente no tendría ni siquiera otro candidato, ¿no? Que le pudiese molestar. Entonces, supongo que lo interesante será tratar de que saquen muchos puntos el candidato que nos interesa, ¿no? Así que iremos viendo. Parece que al menos la sucesión ahora mismo está asegurada. Pero bueno, es que estos sistemas democráticos son una mierda, coño. Esto tendría que ser una monarquía y ya sería todo sencillo. Voy a ponerme una chaqueta mientras... Mirad, acceso comercial. Esto es lo que os decía, ¿vale? Si os fijáis, en nuestra economía ahora ganamos 6. Cuando aceptemos el acceso comercial vamos a dar un poco más. ¿Vale? Ahora se adaptó automáticamente. Tenemos un nuevo gobernante que es Gaius Julios Bulbuco. Que tiene 12 de marcial guau. Es buen tipo en general. Bueno, eso. 8.96. Bueno, veis que ganamos más ahora mismo porque están los mercaderes, los cívicos en el poder. ¿Vale? Y aceptamos esto y veis como ganamos un poco más. Vamos a bajar el mantenimiento de las tropas y de la flota. ¿Y de los fuertes? ¿Tenían los fuertes sin mantener? Me lo creo. No, no tenían los fuertes sin mantener porque esta provincia de aquí que tuvimos una serie importante, no me la asediaron. Vale. Tributo Militu Quinto Fabio Rubliano. Es que no sé si el gobierno afecta. Supongo que el gobierno no afectará, tío. Porque es una mierda tener que poner a tíos que sean peores porque sí. Aunque claro, también tiene sentido, ¿no? Y porque es una mecánica que ya hacemos con las familias. Vamos a poner al de la facción cívica en cualquier caso. Y a los otros tíos los pondremos a comandar ejércitos. Aunque en general tampoco creo que sea muy bueno que esos tíos comanden ejércitos. Puesto que no creo que sea muy bueno que esos tíos con líder en ejércitos. Dado que te pueden fastidiar un poco el asunto. Quiero decir, si se rebelan contra ti y son mejores generales que los tuyos, tienes un problema. Supongo que es un poco lo que pasó con Julio César. Que al final se te revela un general que es mejor que tú y estás un poco fastidado. Vale, Quinto Marcia Filipo va a ser el siguiente gobernante. Según los augurios. Bueno, es el candidato actual, ¿no? Y bueno, el candidato de la facción mercantil, ¿quién sería? Ni siquiera aparece. Parece que no hay nadie decente. Así que supongo que nos quedamos con el candidato militar. No está mal que se sustituyan. Dios, el sensor que tenemos es malísimo. Pero bueno. Por cierto, vamos a ampliar nuestra flota en 14 barcos. Esta la vamos a dejar por aquí. O podríamos hacer dos flotas de 10 barcos. Creo que va a ser mejor, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Vale. Y aquí queremos hacer 6. Pero aquí tenemos un cívico, por ejemplo, ¿no? Bueno, no es malo militarmente. 5 y 6. Vale, ahí lo tenemos. Ampliamos la flota y vamos a pensar en atacar Córcega, ¿vale? Por terminar de conquistar Etruria. Nuceria, Marsilia. Están aliados con bastante, bastante gente en realidad. A ver. Este de aquí, al norte, lo podemos conquistar. Está bien. Veneto. Intimili. Ah, ¿no? Estos somos nosotros. Ah, porque estamos comerciando con ellos. Pero me sabe que tienen más aliados realmente, ¿no? Ah, no, solo tienen dos. Samnium y Frigniati. Vale. Pues los Samnitas los podemos conquistar. Gallo, Junio, Bulbuco, Rectitud. Todos los que conocen a Gallo, Junio, Bulbuco y se sienten inspirados. Vale, gana Rectitud. Que a ver en qué afecta. Es muy bueno en general. Menos corrupción y menos expansión agresiva. Yeah. Ah, coño. Es que estaba mirando mal lo de la tiranía. Es que sale... La reducción de tiranía sale en rojo. ¿Vale? Y yo pensaba que tenía que ser en verde. Pero me está confundiendo en todos los capítulos hasta ahora. ¿Vale? Está decayendo la tiranía. Cae en 0,03. Ya decía yo que decaía demasiado. De hecho, creo que tenemos una tecnología que nos permitía que decayese un poco más la... La... Coño, la tiranía. Que intentaremos traerlas. ¿Vale? Refugiados de la guerra entre Xenones y levantamiento. Voy. Entraron a nuestro territorio. Bueno. Eh... Nos los vamos a quedar. Miembros de las tribus. Lo malo es que son de otra cultura y tal. Pero bueno. Tema religión como estamos. Bien. Y tema cultural. Pues Ancona. Son siciliotas. ¿Pero son itálicos? ¿No son itálicos? Si no son itálicos habría que pensar en convertirlos, eh. Helénica. Latina. Umbro. Hebrea. Tenemos hebreos. Siciliota. Efectivamente no son de nuestra cultura. Habría que convertirlos. De hecho, está con la política de asimilación cultural. Eh... Creo que no es buena esta cultura ahora mismo. Vamos a poner adquisición de riqueza. Y vamos a convertirlos manualmente. Realmente no es tan grave. Vamos a asimilarlos. Son 20 de poder violatoria. Hasta que cambie esto. Eh... Alguna más hay que cambiar. Vale. Los ciudadanos. Vale. Y con esto debería bastar. Faltan los... Los esclavos, ¿no? Esclavos... Tanto nos da realmente. Con esto debería bastar. Sí. Ya parece como que... Es romana la zona. Y ojo que a partir de aquí... Ya se nos puede empezar a complicar, ¿vale? Estas regiones ya no son de... Cultura latina. Los lepónticos estos, ¿no? Entonces habrá que tener mucho cuidado para expandirnos por aquí. Y aquí los corsos, pues... Similar, ¿no? Realmente. Y de hecho necesitamos que estas poblaciones sean muy... Eh... Que tengan mucha población para poder colonizar la isla en su conjunto. Vale. Aceptamos esto. Y nuevo augurio. Creo que nos interesa ejército otra vez. Que lo tenemos bastante vacío. Puntos de investigación. Sé que estamos atrasados, pero... Como... Siempre que podamos sacar tecnología está bien realmente. Así que tampoco pasa nada. Y me gustaría ampliar la legión. Lo que pasa es que también quiero tener algunas tropas ahorradillas. ¿Vale? Entonces vamos a dejar aquí la segunda legión preparada para conquistar Feriniati. Y... En cuanto tengamos la flota terminada... Eh... Nos prepararemos para invadir Etruria, ¿vale? Que va a ser nuestra próxima gran invasión. La diplomacia con Frentani... Eh... Vale, son estos de aquí. Sigue avanzando. Vale. Podemos enviar obsequio... Pero todavía no estamos en los puntos necesarios. ¿Vale? Necesitamos estar en 150, algo así. También podemos hacer alguna política, creo. Cambiar alguna ley de gobierno para llevarnos mejor con los tributarios, probablemente. Y de ese modo que nos permitiese terminar la guerra rápidamente, ¿no? O sea, terminar la integración rápidamente o al menos que comenzase, ¿no? Eh... Bueno, Cartago sigo de... Cartagos... Cartago... Sí, Cartago sigue expandiéndose. Y bueno, que Cartago... Debe ser destruido. Ya lo sabéis. En mi opinión. Cartago debe ser destruido. Bueno, sigue cayendo la tiranía. Perfecto. Me gustaría que decayese un poco más. Pero bueno, a ver qué tecnología escogemos. Crecimiento de población nacional. Duración de augurios. Felicidad me da un poco igual. Vale, menos tiranía. Creo que es bueno realmente. Oradores oficiales. Emplear a oradores hábiles para proclamar nuestros decretos, leyes y decisiones reducirá la probabilidad de que se genere descontento en nuestra población. Perfecto. ¿Cada cuánto son las elecciones? ¿Cuatro años? Sí, ¿no? ¿Cuatro o cinco años? Sí, cada cinco años. Por república aristocrática. ¿Puedo cambiar el gobierno por decisiones, supongo? Eh... Ok. Decisiones aquí. Proclamar dictadura, república teocrática, oligarquía o monarquía plutocrática. Para ser dictadura necesitaríamos mucha popularidad, tener 20 de tiranía y 60 de apoyo a los populistas. Y promulgar prínceps civitatis. Vale, probablemente seamos una dictadura en algún momento, me gustaría verlo. Aunque hay un logro por ahí de dictador. Así que quizá lo hagamos en el futuro, ¿no? Embellecer el templo de Júpiter, optipuco máximo. ¿Qué es esto? Avances religiosos mayores de 5. Pues ya lo haremos cuando llegue el momento. El momento aún estamos un poquito lejos de avances tecnológicos tan altos, ¿no? Y eso, me gustaría tener más ciudadanos. Vamos a ver qué proporción de población tenemos. Porque avanza más rápido la tecnología, ¿vale? No por desbloquear invenciones en sí, sino solo por tener más progreso tecnológico, ¿ok? Vale, efectivamente por aquí es bastante alto. A ver, un sonido atronador fue la última, la única advertencia que recibió nuestro pueblo antes de la erupción del Vesubio. Que emigró, emitió grandes cantidades de cenizas y lava en la ciudad cercana de Pompeya, en Nuceria. Varias de nuestras ciudades en zonas aledañas del volcán fueron dañadas y arruinadas por la erupción. Y recibimos informes de una gran cantidad de muertes. Con Pompeya casi enterrada completamente por la ceniza y la lava volcánica, algunos empiezan a preguntarse si este es un castigo de los dioses para Nuceria. Debemos ayudar a los supervivientes. El 40% de la población muere. Vale. Y Neapolis se queda muy, muy, muy dañada. Oh, pobrecitos. Pobrecitos. ¿Puedo ir el modificador en algún sitio? De hecho, mirad, edificaciones urbanas dos de una. Han perdido la población suficiente. Estoy casi seguro de que las poblaciones, ¿vale? O sea, la capacidad de hacer edificios va en función de los esclavos, sobre todo, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un montón de ciudadanos, creo que no está mal. Tenemos judíos también. Curioso. Vale, muchas familias ofendidas. Yo qué sé. Vamos a trabajar con esto. O sea que es lo que hay. Y no vamos a estar ahí a ver si les convencemos 100%. Vale, vamos a traer aquí al puerto de hostia a la primera legión. Etruri. Aunque lo suyo quizás sería llevar a la tercera legión para esta misión, ¿no? Pero bueno. Vale. Y vamos a empezar a fortificar, a fortalecer ya, perdón, a la tercera legión. Vamos a sacarle 7 unidades de infantería pesada. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya digo, es muy caro mantener este ejército, así que probablemente no lo ampliemos más en bastante tiempo. Vale. Y en cuanto llegue el ejército aquí, nos vamos a preparar para invadir, ¿vale? Voy a subir el mantenimiento, que no se me vuelva a pasar. Seguimos ganando 9, está bien. Preferiría ganar un poco más. De hecho, lo suyo sería poner los impuestos altos, pero efectivamente ganaríamos menos puntos de investigación. Y ahora mismo no es que vayamos muy bien de investigación, así que los mantenemos. Vale. La tiranía ahora va a caer un poco más, cae en 0,04. Y porque exportamos mármol. Si pudiera mostrar algo más de mármol. De hecho, hay pocas rutas comerciales sin utilizar, solo una. Y no sé ni si le podríamos dar uso. Aquí meter en Neapolis el crecimiento de población estaría bastante bien. Hierro podemos traer solo. Supongo que de nosotros mismos, efectivamente, el latio, y no va a ser el caso. Recibimos un enviado del cónsul Faustus Octavius, gobernador de nuestro súbdito Nuceria. Él ofrece a nuestro gobernante, el cónsul Gallus Junius Bulbucos, su amistad personal. Pues sí, ¿no? O a cambio ganaríamos prominencia y popularidad, que no estaría mal. Pero bueno, somos el gobernante y tampoco nos importa mucho realmente. Te hablamos amistad. Entonces, el líder yo entiendo que es este. Pulio Sempronio. Es que no lo sé, tío. Los populistas están súper altos, tío. ¿Qué es lo que les hace subir? Por la corrupción del gobernante. Ok. Y por Neo Flavio. ¿Neo Flavio es populista? ¿Será este tío? Sí, pues hay que quitarlo. Neo Organius. Vamos a poner a este tío, que es de los cívicos. Y ahora estos no deberían subir tanto. Ostras, cinco cortes leales. Este tío perdería lealtad. No sé si dárselo, creo que tiene bastante prominencia. Este tío no está pidiendo reclutar más gente. Pues es que cinco... Está muy bien, nos ahorramos pasta, ¿no? De reclutamiento, pero... Casi voy a elegir la opción de que no lo reclute. Realmente creo que estamos bien. Pero espero que no pierda demasiada lealtad. Vale, ¿cuánto está creciendo ahora? 3.98. ¿Será simplemente por el líder? A ver. Igual ahí tenemos que bajar la popularidad. Sí, ¿no? No, pero es que está ya prácticamente en cero. Pero le da un montón de puntos, tío. ¿Será porque es mejor? No, tampoco parece acertar mucho. Pero son los que más crecen, tío. Leyes Genuciae. Hombre, los cívicos sí que crecen bien. Leyes Genuciae hacen subir a los populistas. Aquí. Influencia de la facción populista. Ah, no, esto les hace decrecer. Ok, o sea, que subirían más, realmente. Vale, pues hay que intentar tener mucha mano con la corrupción. Realmente. Quizá hay alguna opción más, ¿no? Mantimiento de tropas. Ejército nacional. Felicidad. Uy. Capachao. Supongo que al traer esto no nos deja ver. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿puedes subirte a los barcos? No, hay que juntarlos, tío. Bueno, partimos por la mitad del ejército. No pasa nada. El tío este tiene demasiada gente leal. Ese es el problema, ¿no? Producción nacional de hombres. Rutas de importación a capital. Vamos a pillar esto, yo creo. O habilidad de asedio. A ver, todos son buenos, realmente. Reputación diplomática está bien también. O sea, todos son buenos. Hay muchos que son buenos. Vamos por oficina de logística. Nuestro pujante estado está empezando a tener dificultades debido a su gran tamaño. Debemos instituir una administración dedicada a la logística para gestionar la circulación de comerciantes y mercaderes a nuestra capital. Let's fucking go. Vale, tú te puedes meter aquí. Yeah. Quizá el ejército es demasiado grande. Tenía que hacer ejércitos más pequeños. Es probable. Vale, tenemos el mantenimiento subido. En cualquier caso, yo creo que deberíamos poder ganar a lo poco que queda de Truri. Veremos si es posible. Quizá no lo sea, ¿no? Movemos aquí ambas armadas. Y cuando estén dispuestas, declararemos la guerra. Vale, aquí no podemos hacer rutas comerciales. No era la mejor opción, pero bueno, yo qué sé. Como vamos a intentar ir pillando siempre la mejor que haya. No sé, tampoco era mala realmente. No lo creo. Vale, venga, Etruria. Prepárate para tu fin. No hay casus belli. Oh, shit. Bueno, pues vamos a crear un casus belli. ¿Ves? Por ejemplo, ahora podríamos haber cogido la tecnología del casus belli y ahorrarnos unos puntos. Provincia de Córcega, que no tiene muchos... Muchos... Mucha población realmente, pero bueno, no está mal. Vale, en teoría acabaremos con los frinati. Aquí, cuyo ejército es este. A ver si lo conseguimos pillar. Y otra cosa es que... Iba a decir, tendremos que ir creando rutas terrestres. Pero claro, hasta que no tengamos las calzadas romanas, que aún queda bastante, pues no podremos, ¿no? Sobre todo por ir aquello que todas las rutas conduzcan a Roma, etcétera, ¿no? Satícula ha visto una gran influencia de comerciantes y viajeros de todas partes recientemente. Uno de nuestros asesores sugirió en broma que fuimos bendecidos por el mismo Mercurio. Podría ser una broma, pero pagar nuestras cuotas al dios podría ser una buena idea. Vuelve como una inversión a largo plazo, ¿no? ¿No crees? ¿Ganamos oro y afluencia comercial? Sí, señor. Sí. Nah, vamos a darle. Vamos a darle, sí, sí. Ganar puntitos está siempre bien. ¿Cuándo podemos declarar la guerra? Supongo que ahora a mediados de julio. Pitones. Parisi. Realmente se llama Parisi. ¿Y aquí qué están los Zaragozis? Celsa. ¡Oh, qué guapo! Augusta. Claro, Augusta es César Augusta. Realmente. Tío, qué gracia. Lusones. Buah, me convence. Voy a jugar con esta gente una partida 100%. O Trigonia. Qué bueno los Lusones, tío. Sí, señor. Turdulia. Turdulia es el país ese meme, ¿verdad? Tartesia también yo creo que hay memes. Sí, sí, Turdulia. Yo creo que es el país ese de los memes. Ah, qué guay. Vale, en fin, vamos a centrarnos. Que he dicho junio. Julio, perdón. Y se nos ha ido la olla. Declaramos la guerra por la toma de Córcega. Vale. Al final de mes es mala idea declarar la guerra. Hemos tenido un montonazo de desgaste. Hemos perdido 4.000 hombres así de risas. Pero yo qué sé, tío. Vale. Declaramos guerra por Córcega. Vamos allá. Vale. Y los objetivos, pues obviamente tomar Córcega. Y a ver si pillamos a toda esta zona de aquí. Oh, tienen bastantes tropas realmente. Marcha forzada. Y vamos a intentar apoyar con nuestra legión. Cuya acción vamos a darle que sea cuello de botella, ¿ok? Y estos tipos están en escaramuza. Perfecto. Y estos, pues tienen que desembarcar, básicamente. Muy desgastados nuestros ejércitos. Pero a ver si les podemos dar caña. Que hay batalla. Están sin moral. Perfecto. Pues esto es un paseo. Vale. Luke tomado. Bueno, Luke ganado más bien. Quitamos la marcha forzada. Y venimos a apoyar aquí. A ver si podemos asidiar a estas dos provincias antes de que creen unidades. Tomamos Luke. Perfecto. Y estos a ver si llegan suficientemente rápido. Vale. Aquí estamos asidiando. No veo todavía las tropas de Truria. Creo que no se pueden bloquear puertos per se. O sea, quiero decir, ¿a qué puerto no sé si tienen? Ah, vale. Que esto es fuerte. Pero quiero decir que puerto no deben tener, ¿no? ¿Cómo están de población? Muerte. Oh, se nos ha muerto el gobernante. Ah, no. No investigador. Me hago uno bueno. Este tío. Bueno, es decentillo. Pero vamos a poner a quinto Fabio Ruliano, ¿no? Es que es muy bueno. No sé. Creo que es más sencillo jugar con repúblicas. Vale, aquí estamos peleando. Bueno, estas batallas, por cierto, cuando estamos con la formación de tortuga. Vamos a llamarla así. Se alargan muchísimo, ¿vale? Vale, puedo desplegar el asedio. Es del botón B. Es que lo han cambiado, tío. Espero que lo cambien alguna build si lo pongan con el resto de los juegos de Paradox. Porque han cambiado los botones de las hotkeys, tío. Y eso me raye bastante. Igual son configurables, ¿eh? Y estoy aquí flameando por flamear. Es probable que sean configurables. Y no lo he mirado. Vale, les pillamos. Dame una buena noticia y me que les pillamos. Sí, ¿no? No es una gran batalla. Me hacen bastante pupa. Pero deberíamos ganar. Aún con todo. Ya veis, ¿eh? 6.000 hombres contra 20.000. Y vencemos. Así que no está mal. Vamos a juntar al resto de la legión tercera. Vale, y estos han terminado su asedio. Aquí no hay forma de que lleguen, ¿verdad? Sí, sí que hay forma de que lleguen. Vale. Pues básicamente ya está Etruria asediada. O sea, no entiendo. No han presentado ninguna resistencia. No han traído nada. O sea, no han... Pero bueno. Sé que hay ganas de darnos de leches con Cartago. Pero bueno, tardaremos un poco en avanzar hacia el sur. Me gustaría... Yo creo que el objetivo aquí realmente está prácticamente cumplido. Me gustaría tener mínimo las zonas de cultura latina. Vale, de aquí. Estos los podemos dejar para más adelante. Y estos otros también. Esto es que curioso, ¿no? Esto es de Raeti. Son latinos también. Ahora han migrado, yo que sé. Y vale. Un nuevo invento. Más reputación diplomática. Nos va a venir bien de cara al futuro. Y hacemos amigo con Fabio, el señor este. Vale. Y vamos a dejar por aquí el capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.